...intervención. Gracias, presidente. Muchas gracias por la predisposición, por la posibilidad. Quiero también darle la bienvenida a la Secretaria de Energía de la Nación y bueno, aprovechando que está presente, quisiera hacerle una consulta. Nosotros debatimos mucho acá todo lo que tiene que ver con zona fría, pero en el caso de... Yo soy senador por el Chaco. En el caso del norte argentino y en particular mi provincia, nosotros somos electrodependientes. Y en el mes de agosto de este año estuvo el presidente de la Nación en el interior de mi provincia inaugurando obras e hizo un compromiso de que se iban a instrumentar tarifas diferenciales para el norte argentino. Después de eso se hizo la reunión en resistencia, la reunión número 13 de los 10 gobernadores del NOA y del NEA. Estuvo el jefe de gabinete, el ministro del Interior y también hicieron un anuncio de que habría una tarifa diferencial para el tema de la energía eléctrica para mi provincia que estaría comprendido alzando los pisos de consumo del mes de noviembre a marzo en 700 kilovat hora, 750 kilovat hora y de los meses de abril a octubre en 500 kilovat hora. Yo quisiera saber si qué avance hay con respecto a esto y si es factible que esto se pueda concretar. Gracias, presidente. Gracias, senador. Gracias. 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 Gracias.